Luis Miguel González, dígale a José Luis Hijo, el zorro negro sigue bomba Yo quisiera tener a esa linda mujer Yo quisiera tener a esa linda mujer Me voy por ella, sufro por ella, lloro por ella, me muero Me voy por ella, sufro por ella, lloro por ella, me muero Cantinero por favor, sírveme la otra copa Cantinero por favor, sírveme la otra copa Por esta mujer, por esta mujer, por esta mujer que bebo Por esta mujer, por esta mujer, por esta mujer que lloro Ella me enseñó a querer y ahora me ha dejado solo Ella me enseñó a querer y ahora me ha dejado solo Mami ven, mami ven, vuelve a mi por favor Que sin ti, yo sin ti, la vida yo no la quiero Mami ven, mami ven, vuelve a mi por favor Que sin ti, yo sin ti, la vida yo no la quiero Y el zorro negro le dice así al público Oye que mambo, oye que mambo Ay, Dios mío por favor Venga, alumbreme el camino Venga, alumbreme el camino ¿Dónde ella está? ¿Dónde ella está? Para yo llegar ¿Dónde ella está? ¿Dónde ella está? Para yo llegar Ya con esta me despido No puedo seguir cantando Ya con esta me despido, mami No puedo seguir cantando Por esta mujer, por esta mujer, por esta mujer Que bebo Por esta mujer, por esta mujer, por esta mujer Me muero